Y de hecho que yo voy a conversar ya más largo con él una vez que lo proclamen, básicamente. Hola amigos, ¿qué tal? Julio Velarde del BCR aseguró que le dijo a Pedro Castillo que conversará más largo con él cuando lo proclamen. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. El presidente del Banco Central de Reserva del Perú, Julio Velarde, se pronunció sobre el pedido de Pedro Castillo respecto a su continuidad al frente del ente emisor en un eventual gobierno de Perú Libre. Velarde indicó que cuando conversó con Castillo Terrones le agradeció por la propuesta y le dijo que conversará más largo con él si es proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. No, cuando me he invitado el profesor Castillo le he agradecido y le he dicho que yo voy a conversar ya más largo con él una vez que lo proclame, básicamente. Indicó durante el foro virtual Economía Peruana la agenda pendiente tras el Bicentenario, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Por no rechazo, me agradeció profundamente que haya pensado en mí. Como se recuerda, hace unos días el candidato a la presidencia manifestó que conversó con Velarde Flores y le planteó su continuidad al frente del BCR en un eventual gobierno suyo. Julio Velarde podría continuar en el BCR tras esta reunión si es que Castillo llega a la presidencia oficialmente. ¿Será que su gestión ha sido tan eficaz que podría ser un gran elemento para el gobierno de Castillo? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. ¿Y tú qué opinas sobre las declaraciones de Velarde? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.